...de la esquina, el balón al tierra del rebote, se lo acabó llevando Valencia Basket. Ahora hablaremos de nuestro concurso en Orange Arena, el tiro de dos de Dolman y Canasta. La pregunta es la siguiente y tenéis los tres primeros cuartos para responder. Hasta el minuto 30 de partido podéis responder qué jugador va a ser el máximo. Lafayette jugando con Pablo Aguilar, este balón interior para Justin Dolman, abre para el triple de Van Rossum, dentro. Alkin, ahí girándose y consiguiendo la canasta, el ex jugador verde y negro, triple de Dolman, dentro. Primer cuarto, los hecha, el tiro es de dos, estaba pisando no, entra el rebote para Justin Dolman, se ha jugado el tiro Dolman personal. ...participando a través de Twitter con el hashtag con ocho puntos tras ese último tiro libre convertido, el Valencia Basket. Rafa Martínez, busca uno contra uno, va a una esquina, Lusic, mueve con Justin Dolman, bota para el tiro de dos, canasta de Dolman contra Tabla. ...ahí Vladimir Lusic cambiando un poco la estructura, cuando con un equipo muy bajito, sin nombre, sin Juanjo Triguero. ...en 4'60, primer en la frente de tiro libre, Justin Dolman, también con ocho en el marcador, Tabú, jugando. Shani Kitsche para Michael Roll, este con Shani Kitsche, no, rebote para Lusic. Circulando para el Caifara Gofa, el equipo de la capital aragonesa, el pase de Tabú, perdió el balón, recupera a Dolman. Valencia Basket 3 en la última acción, Estefansón de 3, el triple no entra, el rebote, Shani Kitsche lo lucha, se lo lleva a Dolman. ...cuando, con esas bajas importantes que tienen en la línea interior, sin Triguero y sin Bojan Dodjevic. Triple de Dolman, dentro, Justin Dolman, convirtiendo en el triple y subiendo también su valoración en el encuentro. Pérdida de balón, recupera a Dolman, delante de Estefansón, canasta de Justin Dolman. La acción anterior, Dolman desde la esquina de 3, tripla de Justin Dolman. Vaya, cómo está Justin Dolman en este tercer periodo. A punto de recuperar Dolman, puso la mano, Lafayette para Dolman, Dolman al balón arriba, la llegada de Lusic. ¡Despega! ¡Valencia Basket! Le dieron de 2 a uno de los lafayettes de Dolman, por tanto el marcador tiene 59-52, tapón de Dolman, rebote para Lafayette, personal de Jotic. Si no lo supera nadie, camina de ser jugador de la jornada. Tiro de 2 de Lafayette, el balón que no entra, Dolman al rebote, cómo está Justin Dolman. Partidazo, el de Romain Sato, el otro día ante Valladolid. En sólo 17 minutos, Dolman de 2, canasta de Justin, que sigue sumando. Compiéndolo en este tercer periodo, Saniquitze, Saniquitze busca uno contra uno, balón a la esquina, corta nuevamente Dolman. El mismo, se hace ahí con el balón, va a pasar el campo. Es lo que le decía ahí a Oliver Lafayette, calma, ahora para el ataque de Valencia Basket. Dolman tiene delante, Fontet busca uno contra uno, sigue Justin, tiro contra la tabla, canasta. ¡Qué espectáculo! Perasa muy fino, Saniquitze no entra, en ese defensa triple. 76-61, 15 arriba, el balón arriba, canasta de Dolman, ¡qué jugada de Valencia Basket! Sigue Oliver Lafayette, jugando nuevamente con Justin Dolman. Dolman ante la defensa de Michael Roll, a punto de perder el balón. La acción Justin Dolman para el tiro libre, con un Dolman que se nota este tiro libre alcanfará los 30 puntos. ¡Vamos! Bayo, Lafayette, Stephanson ha perdido la bola, recupera Dolman, Dolman para precisamente el jonquísimo Pablo Pérez, pero ahí llega! ¡Desde atrás el mejor del partido!